La euforia por la compra de artículos promocionales durante el día del estreno de la película de Barbie en México, inundó las salas de todo el país y acabó en caos en algunas de ellas. En su necesidad de conseguir uno de los productos que Cinépolis y Cinemex lanzaron como su estrategia de marketing, se registraron hasta peleas. Palomeras, vasos y hasta palomita sabor cereza provocaron largas filas de horas. Hay niñas llorando que soñaban con su palomera. Digo, yo soy un adulto, lo puedo tolerar, lo puedo soportar, pero no puede ser que las niñas se queden sin la ilusión de su palomera y que haya venido tanta gente a formarse. O sea, literal, vean, es muchísima gente la que está aquí. Los asistentes no tardaron en denunciar en redes sociales que ya no había inventario de los productos. Acusaron a varios revendedores que compraron la mayoría de las palomeras y vasos, y no solo ellos. También denunciaron a los trabajadores de los cines por comprar ellos los productos. Empleado de Cinépolis compra todo, como primer cliente. Bravo. Ojalá ni los venda, eso es la neta. Ya se los llevó toda la gerenta de Cinépolis. Los fans de Barbie se metieron hasta las bodegas de los cines para documentar que aún existían productos y que no se los querían vender. Y la denuncia no estaba alejada de la realidad. Los revendedores subieron los productos a Facebook o Mercado Libre. Los precios se elevaron hasta los 2 mil pesos para las palomeras que simulan la caja de la muñeca, 450 las de cartón, y los vasos se ofertan hasta en 3 mil pesos. No es tan mal este business esto. O sea, fíjense, voy caminando con mis palomeras y ya se me han acercado un montón de chicas a preguntarme. O sea, no es mala estrategia. Pensábamos que es la primera vez que en toda mi vida se me acercan tantas chicas a preguntarme cosas. Y se estaban vendiendo también en redes sociales. Sí, en redes sociales, en el mercado. Imagínate casi 3 mil pesos un vaso de plástico por ser de Barbie. ¿Compraste el túnel? ¿Qué nivel de euforia? No, Ciro, ¿no? Todavía no.